La delegación provincial del Guayas aclaró que uno de los detenidos en el caso de la falsificación de firmas para inscribir agrupaciones políticas, trabajó hace cuatro años en el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía insistió en que aún no se puede confirmar si las agrupaciones tenían conocimiento y participación en los delitos que ahora se investigan. Rafael Hernández tiene el informe. El fiscal que investiga la falsificación de las firmas hoy aclaró que los contratos, los discos y todo lo que se encontró haciendo referencia a partidos o movimientos por ahora solo representa indicios. En otras palabras, aún no se sabe si las agrupaciones políticas conocían o no de la red que falsificaba firmas. Eso entra en análisis pericial. No podemos extendernos antes de que hayan elementos de informes profesionales y técnicos. A propósito de los discos compactos que, por ejemplo, tenían logotipos de Sociedad Patriótica, el expresidente Lucio Gutiérrez deslindó responsabilidades. En esos CDs está un logotipo que ya no lo usa Sociedad Patriótica. Ese logotipo lo usamos en las elecciones del 2009. Es absolutamente falso lo que dice el presidente Correa. ¿Pero por qué usted habla del presidente si quien presentó las pruebas fue la fiscalía? Porque el que está detrás de todo esto es el presidente Correa. Pues ayer se dictó prisión preventiva para los tres detenidos que por ahora involucra a la fiscalía. Calo Chiriboga dijo que dos de ellos son trabajadores del Consejo Nacional Electoral, uno en Guayaquil. Pero el delegado de esa institución en esta provincia aclaró que eso, aunque cierto, ocurrió hace años y por poco tiempo. Trabajó aquí en la delegación del Guaya. Trabajó como coordinador de un recinto. Trabajó aquí durante un mes, en el año 2008. El fiscal Salazar también reconoció que la red debió operar con más personas. Que todavía no puedo mencionar, ejercían las firmas en los respectivos certificados de acreditación a los partidos políticos. Esto mientras continúan llegando más denuncias de personas que dicen estar afiliadas o adheridas a partidos, sin que a ellos se los haya preguntado nadie.